... Ya, ya para siempre fluye, gente, ¿no? Freddy ¡a ja 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 ja! ¿Está a menos un poco desesperado? ¿ Ya? ¡Vámonos Red! Ja 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 ja! Ya 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 ya, ahora si es del serio Desde... Ya, hétlame Camina, cierra los ojos Cierra los ojos, camina Él está a punto de la desesperación Camina, camina ¡Freddy, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Ya dile, Freddy, todo lo que tenías que decir Por el amor de Dios Yo sabía qué iba a pasar ¡Uy, mira qué abrazo, verdad! ¡Cómo estás, hermano! ¡Felía, de verdad! Es un placer para mí conocerte, la verdad ¡Qué bonito era! ¡Mira el pelo, qué bien estaba el look! ¡Mira qué look se peinó y se fueñó y se ríe! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Sabes qué más me encanta de ti? Tu sencillez Y que nunca has dejado de querer en Dios ¡No, me vas a hacer llorar! ¡En serio, en serio! ¡En serio! Además, el cuarto entero era... ¡Me vas a hacer llorar! ¡Sí, salía en serio, de verdad! ¡De verdad! ¿No sabes cómo te admiro? ¡En serio! ¡Eres una mujer guau! ¡Eres una mujer! ¡Me ganaste! ¡Es que en serio, todo lo que tú haces ¡Es lindo! ¡Todo lo que tú haces! ¡Imagínate! Yo he leído tus CDs y todo Y veo cómo tú crees en Dios Y eso es... ¡Wow! Eso es lo máximo Es lo más importante que uno tiene Es su fe Y las ganas de hacer las cosas bien en la vida Y tú has hecho cada cosa bien ¡Qué lindo! Porque tú cada paso que has hecho No has hecho bien No hay un Kinex tú Porque yo estoy aquí ¡El que debe llorar de estar! ¡Y yo estoy llorando! Es que hay gusto, de verdad Que vinieras En representación, sobre todo De tanta gente que votó Yo sé que tuvieron... ¿Cuántos votos? Fueron más de 30 millones O sea, fueron millones de votos Millones y millones de votos Seguidores de su super programa O sea, ¿quién no? Sigue ritmosón, orgullosamente latino Y qué maravilla que una vez más Gracias al público y a su cariño Me dan este reconocimiento Tan querido para mí Y bueno, una caricia Después de tantos años de trabajo Tantos años de entrega al público Es un premio más humano Es un premio mucho más humano Mucho más humilde Se olvidan del red carpet Y de lo glamuroso Si no, es un premio del público Exactamente Porque la gente luchó Fue una verdadera guerra de fans ¿Qué es un ejército? ¡Yo sé! ¡Bravo a los míos! Es un ejército de fans A todos mis fans, de verdad Que yo les agradezco Porque ellos, o sea, ustedes Son los que me ponen ahí Los que luchan por mí Los que se despellejan con los otros fans Para ponerme y darme estas preseas Y yo la quiero ¿Ah, sí? ¿Aquí? Te la voy a entregar Si yo no la puedo tocar Esto es Orgullosamente Latino Premio del Público 2008 Y la entrega Trayectoria Latina Sí, verdad Ahí está ¡Bravo! ¡Mira qué hermoso! Mira, yo lo que quiero hacer Con este premio Que es tan importante Para mí Talía Trayectoria Latina Orgullosamente Latino Y no el premio del público Que todos ustedes me han dado Por todos estos años de carrera Donde he dejado todo para ustedes Con tanto amor Y con tanta entrega Y con tanta pasión Y con tantas ganas Que ni siquiera ustedes se imaginan Como mi corazón Siempre ha palpitado Por darles lo mejor a ustedes Pero quiero entregarle este premio hoy A una persona Que es lo más importante en mi vida Que está celebrando hoy su cumpleaños Que es la que me ha impulsado Está donde estoy Me ha impulsado A tener este premio De trayectoria en mis manos Y esa es mi madre Yolanda ¡Venga para acá por favor! Y este premio Y a su cumple Feliz cumpleaños Aparte del premio Ay, estoy llorando también No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Es para ti Porque tú me impulsaste A tener esta carrera Tan maravillosa Que le doy gracias A Dios Que seas tú La que Me tengas en tu casa Donde lo quieras poner Porque tú te lo mereces Más que yo Porque tú me has puesto ahí Porque tú luchaste Todos esos primeros años De mi carrera Y sigues luchando Por tu hija Y eso es para ti ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias tus suegras! ¡Gracias tus suegras! Les tengo que levantar La abresada así Orgullosamente ¡Gracias! ¡Gracias, señores! Ahí está Ahí está Hay una canción que me encanta ¿Cuál? Me tienes que cantar a casa Un pedacito ¿Cuál? No me enseñaste Bueno, pero tú no empiezas Ok Ya más no importa ¡Ay, no se suelta! Estoy aquí Entre las cuatro paredes De mi habitación Es importante Al menos Decídete Que esto De tu ausencia Duele Y no sabes cuánto Ven, apareces tan solo Con un EGT Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido No estar a tu lado A ver, ahí te va ¿Qué te lleve? Vamos más allá ¿Y? Y hacemos Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué hicimos? Casi me subo encima de él Eso Y Falta la caída ¡Ay, no! ¿Cómo es esa? De Roma, hombre Exacto, pero ¿cómo es? Enganchas el pie Pero no quiero Que se me suba el vestido No se va bien A ver, tú me enganchas Tu pie derecha Acá Lo enganchas ¿Viste a mi mamá Como es calentadora de alma? Ahí Y eso Haces esto ¡Wow! Ok, otra vez, otra vez ¿Qué me gustó? Y haces Eso ¡Oh, qué! Eso a ti me gustó, ¿eh? Eso a ti me gustó Che, él es argentino Y esa de... Sí, sí, sí Eso a ti me gustó Yo me lo siento Yo me lo siento Yo me lo siento Lo estoy haciendo bien O no lo estoy haciendo bien Me falta la rosa Metida aquí en la boca A la novia que yo quiero Oye, yo tengo esa suerte Dios mío Míralo, ¿eh? Sí, oye Él también te puede enseñar Un poquito Eso Pero yo sí me pongo Me pongo nervioso Ay, espérate, ven, ven Me pongo muy estresado Una vez, una vez Aclaro ¡Wow! ¡Pero ven, 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 ven! ¡Che, boluda! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si me quedas bien Estar desde cero Y acentiendo el fuego Que me pone a teudar Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Amar sin ser amada Es una puñalada No vuelvo el pico Calenté más Tengo historias Para comprender Que Todo se irá bien Todo irá bien ¿Qué se siente? Pues yo, más que por mí Por la gente que vota Porque como que te dan El voto de confianza a ti Y no es que defraudes Pero cuando no ganas Te quedas con un poquito El rollo de qué tristeza Y en este caso Pues todo lo contrario Creo que es padrísimo Creo que ahí te das cuenta Del poder de la gente Del público Que es Pues el que nos ha hecho El que nos dio El lugar que tiene RBD El premio que siempre te da Más alegría Desde luego es El que recibe de mano De la gente que diariamente Bueno pues Comparte tu música El público A los fans Que se la pasan viendo Ritmosol Y este premio Que es un arte latino Tan bello Que da el público Pues Muchísimas gracias Es un premio muy importante Y creo que lo más importante Del mundo Es que te lo entregue El público Que realmente Es quien manda Y muchísimas gracias Por hacernos a nosotros Los artistas sentir Orgullosamente latinos O sea no sé cómo darle las gracias Porque Porque imagínense Ser ese sueño un radial Verla en vivo Es emocionante Yo creo que es lo más bello Que me ha pasado No sé Díganse aquí en China Pues Hasta el más allá El infinito De ese paseo grande De verdad Y que ellos sepan mi nombre Para mí eso es lo más Loco que me pasó Y no me lo va a quitar nadie Este recuerdo tan lindo Que me llevo de Guau Saben a quien acabo de conocer Atalía No puedo parar de llorar No es espectacular Espectacular Que me van a salar Igual día Voy a feliz mi vida Siento tan distante Y tan cerca a la vez Descifrando Tu silencio No puedo parar de llorar No es todo el ser Que viento Y alfónico De alfónico De esa vida Y amar es lo que quiero No me está bailando Si siento Es lo que siento Y alfónico Y alfónico De la vida Y amar es el De mi Dios No me enseñaste Cómo estar sin ti Y el herido Y este corazón Si tú hubieras ido Todo lo perdí Otro Dios A mí me ha ido Y alfónico Y alfónico A mí me ha ido A mí me ha ido ¡Gracias!